La tercera lección del curso de Antropología Conviene que recordemos los últimos datos, no todos, del existencialismo Explicábamos el otro día que el hombre no es un ser que es simplemente sino que es un ser que es en el tiempo y en el espacio de tal manera que el espacio y el tiempo condicionan al hombre, lo envuelven y a la vez son el correlato para su propio ser, para realizarse de tal manera que el hombre no tiene para realizarse más que el tiempo y el espacio que le envuelven Como consecuencia decíamos que el hombre que perdiera el tiempo o el espacio se perdería a sí mismo Es la circunstancia de Ortega Yo soy yo y mi circunstancia como definición esencial Yo soy yo y mi circunstancia y si no me pierdo Esto quiere decir que yo soy yo más circunstancia Que la circunstancia ingresa en el yo que estoy teniendo ahora hasta conducirme al yo que quiero ser y que todavía no soy Pero que ese yo que todavía no soy y que quiero ser se construye sobre el yo que soy más la respuesta misma al desafío de la circunstancia de cada momento El hombre se enriquece y se logra en el tiempo y en el espacio Hoy vamos a pasar de estas ideas a dos definiciones y luego a un escolio, una consecuencia que se deduce de ellas dos Hablaremos de individuo y de persona Otros dos conceptos que son fundamentales para nuestra construcción y nuestra visión de la antropología Quizá conviene que recordemos antes de entrar que estamos intentando un acercamiento al hombre ¿Quién es el hombre? Y que garantías tiene el hombre de saber quién es el mismo Y si el hombre se atreve a decirnos quién es ¿Con qué garantías nos lo dice? ¿Es posible que uno sea a la vez espectador y actor en el mismo teatro y en el mismo público? Y lo vamos contestando poco a poco Lo que vamos a hacer de momento es a llegar material para la construcción de esta respuesta El material de esta noche se refiere a palabras otra vez individuo y persona y luego como consecuencia o como clave de las dos la palabra libertad que no vamos a definir esta tarde Notemos que nos interesa demasiado tampoco definir porque a veces nos enriquecemos casi exclusivamente de definiciones Cuando logramos decir lo que es una cosa ya nos sentimos satisfechos y ricos porque poseemos la cosa y es verdad aquel que sabe lo que es una cosa la domina Bueno, pues si nos dicen lo que es libertad ya la dominamos ya es nuestra la libertad y no será verdad puesto que la libertad como veremos es una conquista pero digo que no intentaremos siquiera definirla esta tarde lo que haremos es hacer como los israelitas en torno a Jericó darle vueltas a ver si se rinde la muralla y las vueltas que le daremos tendrán una ventaja y es que si no nos conducen a la definición que ahora no nos interesa si nos obligarán a pensar seriamente en esta inmensa consecuencia de las dos palabras y realidades que son individuo y persona para aquellos que quieran profundizar en el tema sobre todo sobre la persona que es la última adquisición de la antropología filosófica habría que citar a Emmanuel Mounier y a Jacques Maritain cualquiera de los estudios de ellos Mounier es el fundador del personalismo que significa aquella ciencia filosófica que pone sobre la persona el pedestal para edificaciones ulteriores como veremos un poco y Maritain anterior y contemporáneo a Mounier es el especialista en la escolástica en la filosofía tradicional que pasó del individuo a la persona son los dos nombres que hay que recordar siempre que se habla de individuo y persona empecemos por el número uno individuo ante todo y para empezar y no lo repetiré ya no es lo mismo individuo y persona aunque se usa indistintamente es un abuso las palabras son lo que son la facultad que tienen las palabras de engañarnos hemos de procurar limarla y reducirla al mínimo las palabras son para que nos entendamos y no solamente las palabras tienen importancia para que nos entendamos sino que además encaramados en las palabras o montados en ellas vamos descubriendo dimensiones del pensamiento o sea, el pensamiento produce palabra pero la palabra produce pensamiento de forma que una palabra como vamos a ver hoy una palabra sola nos lleva de la mano a profundidades, a horizontes insospechados y que sin las palabras no descubriríamos porque aun cuando la palabra no es definitiva siempre empuja hacia la meta no es lo mismo individuo y persona empecemos por individuo ¿qué es individuo? el estudio del individuo se hizo ya en Aristóteles y los medievales en el siglo XIII con Tomás de Aquino lo llevaron al extremo individuo es aquel subjectum aquella cosa aquella sustancia aquel sujeto aquello que se pone debajo mejor aquello que sostiene el pedestal pero que se funda y parte de la materia signada con la cantidad esto es escolástico materia signata cuantitate esto significa que el núcleo del individuo este cogollo del individuo es un cogollo un núcleo material esto es importante porque ya verán ustedes que pongo aquí la palabra materia para que no se nos olvide luego también tenemos un concepto equivocado de materia como entra poco en el tema de este año quizá lo dejaríamos de lado y no lo quiero dejar esta tarde diremos unas palabras materia signada por la cantidad o sea una materia material una materia material y signada por la cantidad ¿qué significa signada por la cantidad? tú tienes unos garbanzos los garbanzos son de Aristóteles no son míos tienes unos garbanzos y los miras y dices son garbanzos eso significa que los englobas a todos en un mismo saco son garbanzos este y este y este son garbanzos tienen algo en común que hace que todos sean garbanzos pero después los cuentas uno, dos, tres son veinticuatro vamos a ver son garbanzos un saco y son veinticuatro diferentes si se pueden contar son diferentes si se pueden llamar con el mismo nombre son iguales ¿qué pasa con veinticuatro garbanzos? bueno pues esto es la materia asignada por la cantidad ¿qué es lo que hace que todos sean garbanzos? pues la materia garbanzo ¿y qué es lo que hace que siendo todos garbanzos sean diferentes todos? y no sean un solo garbanzo sino veinticuatro garbanzos la individuación de cada uno la materia asignada por la cantidad bueno esto no interesa mucho pero si interesa para partir digamos pues que el individuo el punto este material que es uno con sus congéneres pero que además se distingue de ellos y se puede contar son veinticuatro garbanzos y son todos garbanzos pero cada uno es diferente siendo garbanzo igual que el vecino esta materia asignada por la cantidad es una materia curiosísima que se construye gracias a las entradas que recibe eso es fundamental la materia en principio en un primer momento que se llama la individuación se hace en la materia en la medida en que ha asumido ha amontonado en sí unas realidades un garbanzo que no tuviera materia no se podría contar ni sería garbanzo y la materia del garbanzo ¿qué es? pues es una materia que el garbanzo el núcleo primitivo la semilla primitiva ha ido almacenando y traduciendo evidentemente en su ADN lo ha ido traduciendo y ha hecho una realidad que es el garbanzo pero lo importante es que este garbanzo para sobrevivir necesita ingresos de fuera ingredientes eso es fundamental el individuo se hace por lo que recibe así que individuo y notar que la palabra individuo no es muy buena porque solamente dice una parte del individuo los garbanzos individuo significa no dividir y no divisible además no se puede dividir tú coges un cerdo es un individuo le cortas la cabeza has dividido el cerdo ¿y qué ha pasado? ¿se queda un cerdo dividido? no el cerdo está parecido no se puede dividir no sobrevive a la división lo mismo pasaría con una semilla que no se pudiera dividir cortada por la mitad la semilla con su centro su núcleo cortada por la mitad la has matado es indivisible muy bien lo primero que vemos del individuo es que no se puede dividir que si se divide individus si se divide se muere desaparece digo que esto lo define mal puesto que si es indivisible pero tiene otras cualidades que son estas por ejemplo la necesidad del exterior digamos por tanto al revés de coger el garbanzo de Aristóteles vamos a coger un animal que es más sencillo o un hombre el hombre es un animal le cogemos a lo por tanto como animal y lo analizamos el hombre que soy yo es fundamentalmente un individuo como el garbanzo y como el cerdo igual y este individuo que soy yo está aquí siendo individuo el yo del otro día este yo ahora es igual a individuo este individuo que soy yo este yo está hecho gracias a lo que ha recibido del exterior lo empezamos a explicar el otro día y hoy sale la palabra gracias a las versas que he comido estoy aquí y si lo analizas la antropología tiene mucha importancia porque se traduce inmediatamente la antropología en topología ya está el hombre es ser en el espacio topología yo me he comido territorio claro o si se quiere ecología oikos en griego es la casa el hombre vive no en su casa sino de su casa nuestra casa es la tierra y esta tierra nos produce el aire el oxígeno que respiramos y yo vivo gracias al oxígeno que respiro y nos produce las versas que comemos y yo vivo gracias a las versas que como y nos produce la cultura que es otro elemento y yo vivo gracias a la cultura por tanto el individuo está amasado en su núcleo la cosa que a mí es individual lo que hace que yo no me pueda separar en dos y menos en tres lo que constituye la médula mía y la masa sustancial mía esto es siempre traído importado desde fuera digamos por tanto que el individuo se distingue por lo que es capaz de ingresar y es tanto más individuo cuanto más cosas ha ingresado evidentemente el garbanto es menos individuo en el sentido de riqueza individual es menos individuo que el cerdo y el cerdo es menos individuo que yo porque yo he ingresado más cosas digo que esto tiene mucha importancia fíjense lo que acabamos de decir el garbanzo tiene menos categoría porque ha ingresado menos yo tengo más categoría porque he ingresado más luego yo le debo al exterior más que no lo que le debe el garbanzo anda o sea que yo soy más que el garbanzo gracias a lo que le debo al exterior lo que hace que yo sea más digno que un garbanzo es que yo he comido más que el garbanzo luego yo soy más necesitado del exterior que el garbanzo eso es el individuo es tanto más individuo cuanto más mendigo no lo parece verdad y sobre todo para el hombre del siglo XX que es tan autosuficiente autárquico no parece que sea verdad pues sí en la cuestión individual esto es fundamental que levante la mano el que lleva veinte años sin comer no la levanta no si no está aquí no está aquí está en otro sitio el que lleva veinte años sin comer nada más o sea el que puede decir no yo llevo veinte años sin mendigar del exterior este está enterrado podemos acortar más que levante la mano el que lleve cinco minutos sin respirar tampoco está aquí o sea que es dependencia una dependencia radical del exterior fíjense por donde la circunstancia de Ortega ingresa en el yo ahora se empieza a ver anda o sea que el aire que me envuelve es una circunstancia vital para mí que si yo me cierro o me quitan el aire al me practican el vacío en torno yo tengo los minutos contados los segundos contados si ahora la tierra se hiciera desierto de golpe y no quedara ni agua ni berzas nuestros días todos nuestros días de todos están contados ya porque dependemos esencialmente del exterior somos vitalmente mendigos este es el individuo el individuo se mantiene gracias a lo que come de cualquier forma en la cultura vale igual lo que estamos haciendo esta tarde es que yo he bebido en alguna parte me lo he tragado y ustedes ahora beberán de esta otra fuente nada más pero es que si no ni creceríamos ni seríamos personas todo lo debemos al ambiente que nos envuelve el hombre como el individuo como individuo que es es esencialmente mendigo por tanto el individuo es igual al yo ya dijimos que el yo es yo gracias a las circunstancias y se hará yo gracias a las circunstancias que asimilen digamos pues que ahora se ve como Ortega tenía razón cuando decía que el hombre yo soy yo y mis circunstancias el hombre que no ingresa nada del exterior no es nadie el individuo se hace gracias a lo que es capaz de recibir por tanto digamos que el individuo es centrípeta de forma que chupa para adentro lo que ve va por la vida piensa en el animal ve el pienso para mí y se lo come ve el aire se lo come tiene sed ve el agua se la come y así sucesivamente también digo que el hombre es fundamentalmente individuo por tanto el hombre es el ser que va comiendo lo que necesita y a veces lo que no necesita como en la sociedad de consumo y ahora ya pueden ver ustedes las orejas del lobo aquí o sea que el individuo se hace cuando consume del exterior lo que necesita y cuando consume lo que no necesita uff pues puede desmontarse el individuo la sociedad de consumo por ejemplo tampoco entra en la lección de hoy queda ahí aparcado la sociedad la sociedad la sociedad la sociedad